¡Suscríbete al canal! 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 Ejo, ¿estás crees un hielo? Mira cómo me hicieron el favorcito, ¿eh? Quitan este peso encima. Suerte, papá. Ay, Clara, ¿qué te pasa? ¿Por qué están así, Clara? Las enfermeras Clara y Nancy son solicitadas en urgencia. Sí, todo fue verdadero. Es que, ¿qué te pasa? No, no, no. No, no, pero es que llevaba un cadáver. No, no, no. No, explícame, explícame, no, 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 no. Está muy asustada y le pegué con una piedra en la puerta. No, no, no. Y ya. Está muy asustada. Clara, vamos, vamos. señoritas, preparan al paciente para cirugía que hay que hacer un donaje de hematoma en su lugar, por favor Clara ¿podría ir por los bolsar de flora? ¿tú tomas la gelosina digital? ¿tú tomas la gelosina digital? ¿no?